Ya está dentro de los partidos de José Hernández. Estamos con las personas que se encargan del mantenimiento y con la comunidad rural sobre este tema. Los invito entonces a ver el siguiente informe. Para los habitantes de la vereda Zabaletas, como para otras cinco veredas de Fredonia, las altas temperaturas han ocasionado el racionamiento de agua, afectando especialmente a campesinos y amas de casa. Pues siempre se sube mucho porque nos ponen una horita por la mañana o dos. Y ya nos la quitan hasta por la tarde que vuelven a poner porque son muchas casas y entonces tienen que estar racionando para poder que alcance para todos. Ante esta situación, los bomberos voluntarios de Fredonia aseguran que el vehículo cisterna en el que han transportado el agua a las veredas está varado. En estos días se han ido presentando mucha llamada a la estación de varias veredas del municipio que nos piden el favor de que le suministremos agua para sus veredas. Nosotros en tiempos pasados hacíamos esta función cuando teníamos el carro tanque bueno. Sin embargo, las autoridades manifiestan haber transportado agua a las veredas en vehículos oficiales y recomiendan a la comunidad cuidar las cuencas hídricas. El municipio ha venido adelantando las gestiones con cada una de las juntas que operan el sistema de acueducto de cada una de las veredas, buscando de la mejor manera que cuidemos el recurso hídrico. El corregimiento de la mina y las veredas, Zabaletas, El Mango, El Zancudo, El Calvario y Combia sufren actualmente del racionamiento de agua. Las autoridades locales le sugieren a la comunidad el buen uso del agua para no llegar a los extremos de racionalizar también en la cabecera municipal. Para Teleanteque Noticias informó Carlos Julio Romero, conectado desde Fredonia.